El Bayern de Múnich se mantiene líder destacado de la Bundesliga tras remontar este sábado ante el Westburgo, 2-1 a 3 días de disputar el partido de ida de la Liga de Campeones ante el Besiktas. Daniel Diwadi adelantó a los lobos en la primera parte al minuto 8, pero el Bayern acabó remontando con los tantos de Sandro Wagner al 64 y del polaco Robert Lewandowski de penal al 91, pese a que el holandés Arjen Rowen había fallado otra pena máxima al inicio del segundo tiempo. Con estos tres puntos, el Bayern suma 59 y aventaja en 21 puntos al Bayern Leverkusen, que se impuso de visita a Hamburgo por 2-1. Empatado con el Leverkusen está el Leipzig, que jugará hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!